Siente Salió la de Papi cabrón, todavía te estamos abusados Salió La descarga para Gallimbo Mi gente La descarga, no sé por qué A ver si está jodado Primero mencionan a Benny Después mencionan a mí Cabrones Tienes que respetar, entiendes Ni que los talentos de Gallimbo Compararse con los talentos tuyos Benny Yo no sé de qué es la guerra Yo voy a chequear la bola Benny cabrón, talentos frustrados Eso es todo, Benny Gallimbo, el F de usted es un pillo cabrón Se roba a todos los viseadores No tienen cómo pagarle a los boxeadores Las carteleras es cocotá Están como los pocas de los mamones de Siente Cabrón, Siente, tú no produces talento Cabrón, tú eres un talento Tú coges el 20% y el YouTube es tuyo Con tu pendejo Y los mamones que están en los tuyos Boreando a 5.25 a la hora Que tienen que buscarse un full time Para trabajar ahí Son más pendejos que tú, cabrón Y no fallan Ellos piensan que se van a pegar Toda mi gente no produce talento Los pocas de las mujeres Esas que tenían Mi primera vez Fue una mierda, cabrón No sirve El poca de Rialengo Y no falla la gallera No duró ni dos meses, cabrón Ustedes no gustan Fue asqueroso El poca de los dos gordos Fue asqueroso eso Que tanto chido ¿Dónde está? En la basura, cabrón Y lo que me falta Los de Ponce Que uno se parece a la cabeza El picho mío Y otro a las bolas, cabrón Ustedes no gustan Están ahí por líder, cabrón Ustedes no sirven Siente no produce talento Siente no tiene la visión, cabrón Para crear algo así de cabrón Como hizo Benny Déjate roncando Ustedes son de Canales Ustedes son de Puerto Nuevo, cabrón Ustedes no pasen del portón de Canales Cabrón, yo soy de Canales Pásele pronto, papi Si falta bussi ¿Qué? Salud es Rispirín Musicólogo, ven y ven Canales bien, cabrón No se Canales bien, cabrón No se comparen con mí Mi respeto a esa gente Que están haciendo tiempo Ahora mismo ¿Tú conoces Fantabusi? Que eso fue solamente Como cumplir una más Le tengo ya la segunda Y la segunda está más fuerte Eso fue un intro Un desahogo Sí, sí Ni cabrón Todavía yo no he hablado Como las mujeres Hay que Hay que dársela Por lo menos el cabrón Sacando cara por el portal Mira Por lo menos Ni Maco Ni Gallo Por lo menos ¿Quién? Toda esa gente ¿Quién? Que Benny le saluda Que Benny los apoya Ninguno sacó cara por Benny, cabrón Yo, tú sabes No, por lo menos Por lo menos Se la bebió ahí Se la bebió y apoyó ahí Sí, sí Cabrón Tú sabes lo más cabrón Que lo que este pana Acaba de mencionar Estaban tirándole al pana De que chotorro Y todo eso Y ahora están Haciendo videos Todos juntos Mamándose los Malditos Y a la madre Que los parió Y entonces Hay que dársela Hay que dársela Mi mayor soldado Está perdido Míralo ahí Mira Hebreo Aparecí Hebreo Mi mayor soldado Ya aparecí No, 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 no Yo de chismón estoy Pero No, no, no Mi guardia Es que los destruye Le invito No Ahí tenemos Para sacar una tiradera Primo ¿Cómo andas? Bien Bien, bien, bien Igual tú Mi rey Pero Capitán Tú eres Una mierda Para no decir la palabra Cabrón En esa tiradera Dijeron Los pariós